Una vez hemos recogido la información, hacemos el gap analysis. Entonces, en el gap analysis simplemente ustedes se centran. ¿Qué es lo que debió haber pasado? Ahí se basan las políticas, los procedimientos, los estándares. ¿Qué es lo que debió haber pasado? ¿Cómo debió haber pasado? ¿Debieron haber ingresado estos cinco insumos en estas cantidades? ¿Debe haber habido una revisión? ¿Debe haber habido un proceso? Y lo contrastan con lo que realmente pasó. Y ahí entienden dónde pudo haber ocurrido el problema. Identifican cada uno de los gaps. Digamos que debió haber pasado que se hizo la recepción de los materiales, una recepción técnica de los materiales, y resulta que la recepción técnica no se hizo. O resulta que no se hizo el formato vigente. Entonces, la mitad de los ítems no estaba relacionada. Entonces, ahí ustedes identifican los gaps. En esta etapa de la investigación, es importante la resolución del problema. Es importante que enumeren todos los gaps. No importa si no contribuyen al problema. O ustedes creen que en esta etapa no contribuye al problema. Aquí hay una herramienta que se la resalto. El es y el no es. En esta herramienta, ustedes hacen como un cerco. Después de que ustedes han recogido la información, han hecho el gapo análisis. Ustedes dicen, ok, ¿qué está en mi marco de control? ¿Qué es el problema? Ahí comienzan a como a redefinir el problema. Entonces, lo que es, es por ejemplo, durante qué periodo de tiempo realmente ustedes pueden ver, esto se está presentando solo en esta línea, no se está presentando en otras líneas, se presenta solo con este equipo, no se presenta con otros equipos, se presenta solo con este tipo de productos, no se presenta con los otros. Y ustedes hacen como un tipo de cerco de problemas. En esta etapa es importante que no busquen el porqué, porque naturalmente nosotros comenzamos ya a proponer soluciones o a decirle por qué pasan las cosas. Entonces, muchas veces en esta etapa, cuando ya vemos que hay gaps entre lo que pasó y lo que debió pasar, muchas veces ya podemos tener, no sé, la causa raíz. Muchas veces ahí ya sale la causa raíz. Entonces, yo digo, y ya lo quiero. O sea, blanco la es, gallina lo ponen, y el desayuno se come. Pues ya no nos ponemos a hacer más brainstorming. ¿Sí? Muchas veces, cuando las investigaciones son muy complicadas, o no sabemos la causa raíz, porque si hay de esas que uno no sabe de dónde salió este inserto que me cayó en este producto, de dónde salió esta tableta que me cayó en este listo, ¿sí? Pues bueno, ahí pasamos a usar, podemos usar el diagrama de nuestro amigo de Chicago, ¿cierto? en donde completamos el análisis, o puede que también en la etapa de la capa de análisis digamos, oiga, sí, tenemos unas causas potenciales, pero es mejor seguir como investigando. Vale, este diagrama que ustedes ven aquí es un diagrama como un poquito acelerizado del sector farmacéutico. ¿Sí se dan cuenta? Eso les ayuda a, de base, avanzar un poco ya en el planteamiento de cuáles son las causas potenciales. Muchas veces a mí no me gusta usar ya, porque, no sé, ya va costando la imaginación, y al equipo de trabajo, se me había olvidado mencionar, siempre hagan la resolución de problemas por el equipo multidisciplinario. Sí. Menos de dos personas, bueno, esto ya no es equipo. O sea, es muy difícil proponer también soluciones, incluso en la resolución. También dependiendo del problema, ¿no? Si el problema es muy simple, pues obviamente no hay que formar todo un, una pregunta de trabajo. Pero si aquí ustedes encuentran causas potenciales, entonces hacemos un brainstorming, decimos, oye, sí, posiblemente pasó esto, posiblemente pasó lo otro, entonces cuando salen más causas potenciales, muchas veces tenemos que ir a corroborar, oiga, sí, pudo haber pasado esto, vamos a averiguar si esto pasó, qué data necesitamos, o vamos a la línea, o vamos a la bodega, o vamos al laboratorio de análisis, a ver si efectivamente eso pasó. Muchas veces nos encontramos sorpresas con que, oiga, sí, resulta que eso pasó y estuvo contribuyendo a la causa raíz. Entonces, esta parte es bien bonita y bien útil cuando estamos buscando causa raíz.